Pa' donde la lleva, compita, yo sé que viene cargado Lo sorprendí con mi súper y mi rango Cuando me dijo hasta un lado y me les pase a la brava Agarré rumbo a Durango, vine a salir por Chihuahua Me cerraron los caminos, pero los perdí en la sierra No crean que fue nada fácil, tuve que cortar veredas Y así logré una vez más, llegar hasta la frontera Solo el que anda en estos jales, sabe lo que estoy hablando Me gustan las emociones, aunque el cuero ande arriesgando Me dicen el fugitivo, soy de Jalisco paisanos Fue el año 77, domingo